¿Quién no Jesús estuvo a favor de los pobres? ¿Quién crucificó a Jesús? ¡Ajá! ¡Se mamó! Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a este video. Así que bueno, vamos a hablar ahora de que Marvin fue por Karina. La tiene de regreso en el jabalí, así como la ven. Después de todo lo que ha pasado, después de todas las vergueadas que le ha dado, vamos a decir así, porque hasta con un ojo morado resultó la otra vez. Y pues ella decidida a dejarlo todo, a dejar a Marvin, a dejar el jabalí, a dejar los videos, de videos chapín, dispuesta a dejarlo todo, decidida. Se fue. Pero ahora la tienen de regreso con el mismo huevos. Para grabar, para salir en todo, como que si nada ha pasado. Vean, esta gente, no sé si todo esto es parte del show, no sé si le pintan los chingadazos ahí para que digan me pegó. No sé, pero bueno, la verdad es de que si se siguen metiendo en esa clase de problemas, pueden terminar muy mal. Así de fácil. Pueden terminar muy mal. Por ejemplo, ya la visitó las autoridades para investigar bien cómo es que ha pasado todo eso, cómo es que ella resulta vergueada, resulta con los moretones. Y claro, la visitaron porque tienen que comprobar de que las niñas de ella no corran ningún peligro. Porque gente problemática, borracha, como Marvin, a esa gente no se les puede confiar nada. Y las autoridades lo saben muy bien. Y fue la razón por la cual buscaron a Karina. ¿Para qué? Para hacerle preguntas, para estar seguros de que esas niñas no corren peligro. Y si todo esto sigue pasando, créanme que perderá hasta a sus hijas. Así de fácil. Porque con las autoridades no se juega. Ellos investigan algo. Y si ellos comprueban que esas niñas no pueden estar ahí, simple y sencillamente se comunican con esas organizaciones que cuidan y protegen a los menores y los recogen. Porque ellos saben que corren peligro estando entre gente así como ellos. Así de fácil. Ellos saben que corren peligro estando con ellos y para evitar que algo malo pase prefieren recogerlos y asunto arreglado. Así de fácil. Yo no sé la verdad qué tienen en la cabeza, si tienen tierra o tienen mierda para seguir así, para seguir ahí. no sé si les gusta la mala vida, no sé si les gusta que les estén dando pija, dijera alguien. Bueno, no entiendo la verdad, no entiendo. Pero, a lo que sea de cada quien, media vez las criaturas dijeran no les pase nada, no corren peligro, está bien. Ya entre ellos, si quieren que se que se desaparezcan, que se hagan lo que quieran. Pero, una cosa sí quiero decirles, créanme que, miren, ya andan en el ojo de las autoridades. ¿Para qué? para tomar acción sobre esas niñas que tienen. Atención, escuchó bien lo que dije. Ya los tienen así, en la mira. Así que, andamos al millón, gente, gracias por estar aquí. Ya saben que nosotros siempre somos bien agradecidos con todos ustedes. Gracias por suscribirse a nuestro canal. Gracias por estar aquí. se les quiere, se les aprecia. Nos miramos en una próxima. Gracias. Gracias.